¡Hola a todos! Yo soy Cersei y estamos otra vez en Roblox en un nuevo camping y hoy nos vamos de fiesta. Así que chicos, quiero recordarles antes de empezar que se suscriban al canal y que activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún video, que suba videos todos los días. Y que dejen muchos, pero muchos likes si les gusta que suban mapas de camping, si quieren más mapas de camping en el canal y si quieren un cañón que tire confites como el que tengo en la mano. Bueno, así que vamos a empezar, vamos a ir al autobús que tenemos acá a la izquierda, nos metemos rapidito. ¡Eh! ¿Por qué me empujan? ¡Oh! ¿Podemos bailar dentro? Tenemos hasta un caño para bailar. ¿Quién quiere bailar en el caño? ¡Y tenemos luces! Yo quiero un autobús así de fiesta. A ver quiénes se quedaron afuera. ¡Ay! No puedo mirar para afuera. ¡Ah! Ahora sí. ¡Ah! ¡Entramos todos! Pero ¿cuánta gente entra en este camping? Así que vamos a tomar... Bueno, no nos podemos sentar, pero vamos a tomar asiento y vamos a esperar a que comience la fiesta. ¿El objeto premio? Un cauche gratuito. ¿Te lo quieres llevar? Sí, me voy a llevar un sillón a la fiesta. No sé por qué ni para qué, pero bueno. ¡Hola a todos! Mi nombre es Saki. Gracias por venir. De nada, Saki. ¿Le podemos decir Shaki? Así decimos Shaki si era. ¡No hay problema! ¡Le dice Juli! Juli, la cara de chinchulín. A ver, ¿dejamos el autobús acá? Estamos en un boliche, una discoteca. ¡Eh! ¿Por qué? ¿Qué estamos esperando? ¡Vayamos adentro! ¡Es verdad! ¡Vamos de fiesta! Me sacaron el cañón. Yo quería el cañón de papelitos. ¡Vamos! ¿Está abierto? ¿O tenemos que esperar? ¡Tenemos! ¿Por qué hay ruido de fuego afuera? ¿Escuchan? ¿Cómo ruido de fuego? ¿What? ¿Y qué es esto verde que está flotando? No sé, me da miedo. ¿Podemos entrar? Ahí está, ahí está. Yo pensé que no nos iba a dejar entrar más, más o menos. A ver. ¡Vamos a celebrar el Día del Admin! ¡Todos juntos en la discoteca! ¡Wow! ¡Este lugar es gigante! Eh, bueno. No sé si tampoco es gigante, pero es grande. ¡Muchas gracias! Dice Shaki. ¿O puedo ser el DJ? ¿No me dejan poner música? Te voy a dar un minuto para explorar este lugar. ¡Explora el lugar! Ok. Es un piggy. ¿What? ¿Por qué hay un candado en la puerta? Jodeme que vamos a tener que encontrar llaves o algo así. Sería muy loco. A ver. Vamos a tratar de buscar si hay algo. Estaría... ¡Ah! ¡Mirá! El sillón que nos trajimos desde casa. Acá está. ¿Qué tiene acá? Parece que fuera de cemento de una pared. Está cómodo eso, chicas. Porque se ve bastante duro. A ver. ¿Y el señor este qué? ¡Ay! ¡Vámonos va a dar de comer! Pero ¿qué quiere que explore durante un minuto si no hay nada? Hay hasta una pared. Una pared. Una puerta con candado. Hola, Shaki. Te quedan muy lindos esos anteojos. ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? Si hacemos cachete con cachete. Pechito con pechito. Estamos bailando en la discoteca antes de que pongan música. Ok. Chicos, ¿tienen hambre? Ese es mi secreto, Shaki. Siempre tengo hambre. ¿Nos van a dar pizza gratis o algo? Si es gratis, yo lo acepto. ¡Sí! Con esa cara, Andrea, lo dejo todo. Tiene hambre todo el tiempo también. Por alguna razón, tenemos hamburguesas para comer. Hamburguesas al vapor. Me gusta. Nos van a dar las hamb... ¿Por qué estoy flotando? ¡Ay, Dios! Acá hay algunas hamburguesas de quesos para todos. ¡Ey! ¡Yo quiero! A ver, coman ustedes por las dudas primero. Que no me quiero morir. A ver si tienen, no sé, veneno para ratas, cucarachas, cucarratas. Quiero una paloma. ¿Qué? ¿Hamburguesa de paloma? ¿Cómo van a comer? No soy alérgico a la hamburguesa. ¿Se imaginan que ahora comemos y nos dicen que somos alérgicos a las hamburguesas? Ya fue, yo lo como. ¿Qué somos? ¿Tiburones? ¿Tiburones o... No sé qué va a decir. O miedosos. Eso. Hamburguesas de carpincho para todos. Ok. ¡Vamos a bailar! ¿Por qué están tirando a las hamburguesas en el piso? ¿No ven que están ensuciando el establecimiento? R. ¡Oh, sí! ¡Oh, bien! A ver, Juli, ¿cómo baila? Que lo está dando todo ahí. Puso... ¡Oh, sí! Vamos a ver a nosotros también. Aunque falta un poco de... ¡Oh, el DJ es Jackie! ¡Hola, Jackie! ¿Me podés poner un poco de reggaetón? ¿Me podés poner un poco de música electrónica? ¡Rey! La hamburguesa tiene ácido de cherno. ¿Te imaginás? Te mordés un pedazo de la hamburguesa y se... ¡Oh, oh! ¡Jackie! ¿Qué hiciste, Jackie? ¡Acabas de cortar toda la luz! ¡Bamá! ¡Cortaste toda la luz! ¿Qué pasó con las luces? No sé, creo que se apagaron. Algo cortó la electricidad. Creo que la electricidad se fue. Y claro, si es un camping, ¿cómo no se va a ir a la electricidad? ¡Ay, Andrea! Te pusiste delante mío. Estaba en primera persona y me asusté con esa cara. ¡Ay, Dios! ¿Qué crees de Andrea salir de acá? A ver, creo que tenemos que buscar algo para volver a activar la electricidad, ¿no? Como siempre. ¡Todos ustedes! Es que hay un monstruo. No veía la cara. ¡Van! ¿A dónde vamos? ¿O a qué vamos? ¡Morir! ¡Ah, van a morir! Está bien, está bien escrito. Lo que pasa es que en inglés se escribe así. Ok. ¡Correr! ¿Qué? ¿Está el monstruo? ¿Dónde? No lo veo. Si está todo oscuro. ¡Acá está! ¡Está trapeado! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Ahí está, ahí está, ahí está. Desapareció. ¿Dónde se fue el malo? ¡Malo, no te tengo miedo! Tengo una hamburguesa y pienso usarla. Vamos a tirarla acá al piso del establecimiento. A ver si lo agarra el monstruo. No lo veo. ¿Sigue estando? ¡Ah, sí! Pero como se le ve en los ojos nada más. ¡Corre, Nicoterito! ¡Corre, Bani, que te van a matar! ¡Uy, lo mataron! F por Nicoterito, los comentarios... Ah, ¿podemos subir a los parlantes? ¡No, no, no, no! ¡Pero pará, pará! Ahí está, ahí me subí. ¡No me podés hacer nada, maldito! ¡No me vas a agarrar! Y a Jackie tampoco la puede agarrar. ¿Qué hace Toto? ¿Cómo se metió? ¿Dónde está Jackie? ¿Cómo se metió? ¿Dónde está Jackie? Se fue a tomar un asiento el monstruo. Se cayó al piso. ¿Y ahora? ¿Qué hay una hamburguesa? ¿Está limpia? Un poco de tierra. Todavía sirve, todavía sirve. ¿Qué es eso? ¡No lo sé! Bueno, ¿podemos arreglar la electricidad, por favor? ¿Podemos arreglar la electricidad del establecimiento bailable? Creo que nos tenemos que ir por acá. Nos tenemos que ir de acá. ¿Te parece nada más? ¡Oh, no! ¡La puerta está trabada! ¿Cuál es la de vidrio? ¿Y no la podemos romper? ¿Qué hacemos? ¿Romper la puerta? Le pegamos con la cabeza de alguien y listo. Parece que vamos a tener que ir a la parte de atrás del club. Ok. Vamos a para atrás. Ah, pero ¿no estaba la puerta cerrada con candado? ¿O me parece a mí nada más? ¿Hola? ¡Ahí está! ¿What? No estamos. Ok, ahora síganme. Ok. Sigan a Shaki. A Shaki. ¿Por qué? ¿Por qué en la parte de atrás del club hay un bosque? ¿Qué clase? ¿Qué estamos? ¿Entre en Kelauken que afuera tenemos bosque por todos lados en vez de una ciudad? A ver. No, tenemos que pasar un ovi. A ver. Esto va a estar un poco complicado. Pero no importa porque yo soy el jefe. El jefe no. El mejor jugador de un mundo de Rolex. Ya me olvido hasta de mis propios chistes. A ver, Shaki. ¿Me dejas cruzar, por favor? ¿Por qué no se hacen esperar tanto tiempo? No me digas que se volvió el juego, por favor. Por favor. No quiero tener que reiniciarlo. Por favor. Shaki. Shaki. Respondé, Shaki. Por favor. No me dejes. Ay, sí. Por Dios. Ahora, tenemos que cruzar este río. Ok. Ustedes, chicos, vayan primero. Yo los voy a seguir. Siempre lo mismo. ¿Por qué no mandan como conejillos de India? Y también tengan cuidado con esas trampas. ¿Qué trampas? A ver. Ah, que del otro lado hay trampa de osos. Ah, no, no puedo pasar por el costado. Dije, bueno, ya fue, pasó por el costado. Vamos, sí. Eh, si no la toqué. Pero si no. ¿Por qué me caigo el piso? ¿What? No la estoy tocando. Ah, no la había tocado. Porque te agarra cuando la tata. ¿Y por qué me hacían sentar en el piso? Dale, Andrea. No, Andrea. Te caíste. Te compraste el suelo con los dientes. Tommy. Bien. Y Dino. Dale, Dino. A la una, a la dos. Y a las tres. Bien. Ahora tenemos que esperar 15 segundos. En serio. ¡Veren, chicos! ¡Una cabaña! Vamos a descansar adentro de la cabaña. Yo sé la cabaña. A ver, vayamos. Sí, pero ¿para dónde? Yo no la veo. No veo nada. Ah, acá está la cabaña. Vamos a la cabaña. Vamos a tener que hacer un fueguito o algo así capaz, ¿no? Oh, está cerrada. ¿Habrá que buscar otra forma de entrar? ¿O una llave? ¿Acá ni nada? ¡Ah! ¡Que me bugué! No, puede salir. Bien. Eh, no. Creo que solo tenemos que esperar que Jackie hiciera la abra. A ver, Jackie, ¿podés abrirla, por favor? No. La puerta está trabada. Madre mía, madre mía, madre mía, ¿quién nos manda a venir al bosque? Espero que no esté tra... ¿What? Dijo Juli, la puerta está trabada. Y el señor dijo, oh, espero que no esté trabada. ¿Y por qué está...? ¡Julieta mentirosa no estaba trabada la puerta! ¿Por qué nos mentís así? Eh, vamos a dormir. Ahora, chicos, vamos a descansar. Deben estar muy cansados. Ok, listo. Yo ya tengo mi cama y nos fuimos a mimir. ¿A mimir? A mimir. Nos fuimos a mimir. Todos a mimir. Esperen, ¿por qué huelo humo? ¡No! ¡Que nos prenden fuego! ¡Oh, por Dios, chicos, despierten! ¡Ay, que no me pasé la camisa por la cama! No podía. Ay, Andrea. Se está dando la camisa contra la cama. Eh, ¿y ahora cómo salimos? ¿Dónde estás, Jackie si eras? Nos prendió fuego y se escapó. ¡No lo sé! Eh, no podemos romper la ventana esta de atrás. ¡Rápido! Encuentra una manera de salir de acá. ¿Y la ventana? ¿O habrá una trampilla en el piso? Ah, tenemos 30 sondos para encontrarlo. ¿Yo calculo que por una ventana? ¡Ah, acá arriba! ¿Por qué hay un... ¿What? ¡Ah, que es una ventana blanca! ¡Arriba, chicos! ¡Arriba, salten por la cama! Bueno, hay gente que está... Pandió el cúnico ahí, porque están corriendo, dando vueltas. ¡No, Juli, chinchulín! F por Juli. Creo que se murió quemada. Siempre la recordaremos. ¡Fiu! ¡Eso estuvo cerca! Pero hay gente viva adentro todavía. ¿Por qué? ¡No, se están muriendo! ¡Ay, no! ¡Hay una tormenta! Que se largó a llevar. ¡Rápido! Encuentra un refugio. No, nos tenemos que meter en esta cueva. A ver. Uh, pero está súper oscuro. ¡Ah! Me parece que la puerta se va a romper, digo, la pared. Esta cueva me suena a haberlo visto en otro camping ya. Capaz que es del mismo señor. A ver, se murieron todas las adentro. ¡No! ¡Dale, metiste adentro, Cerso! ¡Tres, dos, uno! Bien. ¿Por qué hay tantos cortes? ¿Tantas transiciones? Si no, podríamos hacer muchísimo más rápido. ¡No! La tormenta hizo que las rocas colapsaran. Madre mía, menos mal que no me pegaran en la cabeza. ¿Y ahora qué haremos? No sé, me parece que esta pared se puede romper, ¿no? Se ve bastante sospechosa. Encuentro una manera de salir de acá. Bueno, ya está. ¿Derecha o izquierda? Yo no voy primero, no me quiero morir. No, 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 está bien. Voy yo primero para... Bueno. ¡No, no! Listo, Tommy se murió por ahí. Nos vamos por la derecha. Muchas gracias, Tommy. Tu muerte nueva va a ser en vano. ¿Y el otro qué falta? ¡Ay, para, hay que seguir! ¡Que nos queda poco tiempo! 10, 9... ¡Prepára! ¡Ah! Ah, no, está bien, está bien, está bien. Hay que esperar para hacer el lobby. Yo dije, si tenemos 10 segundos para hacer todo eso y el lobby, no llegamos ni de casualidad. ¿Otra transición más, en serio? ¿Y Jackie? ¿Cierto que desapareció? ¿Será el malo? A ver, wow, ¿qué es este lugar? Es una cueva con magma. ¡No lo sé! Pero me gustaría poder pasar por arriba de la lava. ¡Esperen! ¿Qué es ese sonido? O nos va a hacer una erupción volcánica. Nos van a sacar escupidos con lava. ¿Está subiendo la lava? Ah, no era imaginación mía. ¡Oh, no! La lava está a punto de subir. ¿Cómo sabía que la lava estaba a punto de subir? No, que estaba subiendo. ¡Rápido, lleguen al otro lado! Bueno, pero... Déjame pasar si querés que lo haga rápido. ¡Vamos! Bien. Ahí se ve todo súper oscuro. ¡Vamos! Bien, parece que estoy caminando arriba de carbones. Bien. ¡Vamos! ¿Y acá a izquierda? Ah, no. Es el único camino. Bien. Subimos. ¡Pasen! ¡Venga! ¡Vení André! ¿André es la única que quedó? ¡Quedó solo André! ¡Quedó solo André! ¡Vení André! ¡Abrazame! ¡Abrazame! Que tengo miedo y quedamos solitos. ¡Ay! ¡Mirá qué imagen romántica que se va! ¡Perdido nuestro amor! Y que... Es que con la luz blanca y todo oscuro se ve super. Como de novela mexicana. ¡Piu! ¡Eso es todo cerca! ¿Por qué está hablando de una chica que está muerta? ¡Salgamos de aquí! Me da miedo. Me parece que es un zombie. ¿Otra transición más? ¿En serio? Recién salimos de una. ¡Ahora! ¡Vamos a caminar derecho! Eh, ¿pero para dónde? ¿Para allá? Llega hasta la marca azul. ¿Qué marca azul? No veo nada. No tengo ni interna. ¡Ah, no! ¡Que hay otra chica! ¿Y por qué no se veía antes? Pensé que estaba morida. Ah, acá está la marca azul. Uh, tenemos que cruzar por un puente todo roto. El puente de Trinkelauken. A ver. Nos van a dar tiempo. Ah, pará. Y Jack, es verdad, no conseguimos a Jacky todavía. ¡Oh, no! ¡El puente está dañado! Sea lo que sea, debemos llegar hasta el otro lado. Ok, tenemos que usar todos nuestros poderes obísticos. ¡Rápido! Llega hasta el otro lado. Bueno. Pero, ¿por qué mi número...? Ahí está. Vamos, vamos. Con tranquilidad. Tenemos 30 segundos. No hace falta que se apuren. Ahí, paso a paso. Y el boludo se cayó. ¡Me caí en el último salto! Puedo ser... Ah, sale 10 rogs. Nada más revivir. Listo. Puedo ser tan tonto. Ah, que lo toque volver a pasar encima. Esperando a jugadores. Espero no caerme de vuelta, ¿no? Lo que pasa es que no se ve nada. No vi que había un agujero ahí. Al final. A ver. Ahora. Ah, pará. Ya que había dicho esperando a otros jugadores. O vi mal. Ahora, ¿qué es esto? Otro bosque más. Parece un laberinto. Oh, yo soy el experto en laberintos. Vamos a separarlos y encontrar una salida. No, 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 no. Acá vamos todos juntos. O morimos todos juntos o nos salvamos todos juntos. Eh, encuentra la salida. Ok. Menos mal que soy experto en salidas. A ver. A ver, vamos para la izquierda. Derecha. ¿Por acá se puede pasar? No. ¿What? Es que como son árboles, no sé qué es. Un pasadizo. ¿Y qué no? Esto no, ¿no? No sé por dónde se puede pasar y por dónde no. Que me mareo. A ver. ¿Acá? Acá hay una pared. ¿What? ¿Habrá que ir por arriba? ¿What? ¿Dónde hay que ir? No, nos vamos a morir. Nos vamos a morir. Pero pará, 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 pará. ¡Acá! ¡Acá! En la oscur... ¿No? Vieja amiga oscuridad. No, no sé. ¿No es esta la salida? Es que es el único camino que había. ¿Nos morimos? ¡Uf! ¡Uf! ¿Era acá? ¡Oh, no! Es un camino sin salida. ¿Y por qué me decís escapar del laberinto entonces? Chicos, tratemos de escalar por aquí. Ok, de este lado se puede escalar. Dale. Déjame subir, por favor. ¿Por qué a mí no me deja y a la chica ya subió? Ahí está. Vamos. Está en oscuro que no veo. ¿Y ahora qué saltamos? ¡Woohoo! ¿Me imagino? No sé. ¡Ah! Estamos de vuelta en el comienzo. ¡Ey! Estamos de vuelta. ¿De este lado se puede pasar? ¿O teníamos que subir más? No, yo creo que acá estamos. Seguramente debe ser como el camino sin salida. Hay que esperar acá. ¡Chicos, miren! ¡Es el club! O sea que dimos toda la vuelta. ¡Esperen! ¿Dónde está nuestro... No, nos falta el micro. Desapareció. ¡Se lo llevó Jackie! Jackie se llevó nuestro bus. ¿Y entonces cómo vamos a volver a casa? ¿Caminando? ¿Volando? ¿Nos robamos un auto? De cualquier forma. ¿Cómo llegamos hasta ahí? A ver, André, déjame saltar la reja de tu cabeza. Vamos a hacer un tótem de personas. ¡Ah! No nos llegó. Encontremos algo para subir por la reja. Eh, pero acá hay una soga. ¿No podemos usarlo? ¡Bien! Encontramos una soga. ¡Pero ya estaba puesta la soga! Bien, ahora salgamos de aquí. Bueno, dale. ¿Podemos subir, por favor? ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí se puede, ahí se puede! ¿Y ahora? ¡Al club no voy a volver! ¡Avión monstruo! Tenemos una cabina de teléfono. No podemos llamar a la... Bueno, está bien. No, no podemos llamar a la policía. ¡Esperen! ¡Tengo una idea! ¡Podemos! ¿Lo que dije yo? ¡Podemos hacer una llamada telefónica! ¡Sí! ¡Eso es verdad! ¿Para quién llamamos? ¿Allá quisieras? ¡Está el monstruo! Que no se veía por la oscuridad. ¡Hola, señor monstruo! ¿Cómo está? ¡Hola, señor monstruo! Por favor, no nos mate. Nada más queremos ir a hacer una llamada en el teléfono. Nos encontramos otra vez, ¿no? ¡Ahora! ¿Ahora qué es, señor monstruo? ¡Muajajaja! ¡Es tiempo de que mueran! ¿Vamos a tener que sobrevivir a él de vuelta? ¡No! ¿Qué? ¡Se hicieron tres monstruos gigantes! ¡Corre, Shumi! ¡Corre! ¿Por qué no hay música de terror ni nada? ¿No le dejó hecho...? ¡Ah! Bueno, empezó... Andrea, tenés un poco de delay para ver. Dijo después de como cinco minutos. ¡Corre! No, el teléfono no. Ok, solo hay que sobrevivir, entonces. Bueno, Shumi los mantiene entretenidos. Vení. Vamos a mientras a bailar acá, mientras Shumi los mantiene entretenidos. ¡Tú, tú! ¡No, vengas para acá! ¡Shumi, cuidado, André! ¡Corre! ¡Que nos hizo una jugada! Ahí está, ahí está, ahí está. ¡No! ¡No se viene a André! ¡André, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Que no te maten! ¡Oh, oh! ¡Se separaron! ¡Están evolucionando! ¡Son más inteligentes ahora! ¡Rápido! ¡Hagan una llamada cuando se canse! ¿What? ¿Desaparecieron? ¡Ah, no! ¡Está ahí cansado en el piso! ¿A quién deberíamos llamar? ¿Nos van a dar opciones? A la policía... ¿Pero a quién se te ocurre llamar? ¿A la policía? ¿A otra cosa es qué vas a llamar? André, me sacaste volando y caí arriba de la cabina. ¿Un taxi o la policía? Taxi o la policía. Bueno, parece que quieren llamar a la policía. Vamos a elegir a la policía. Si llegamos al final malo, no es mi culpa esta vez que yo no decidí, ¿eh? Yo no decidí. ¿Qué pasó ahora con la policía? ¿Va a venir? ¡Hola, policía! Tengo que informar que me llega un monstruo. Ok, vamos a llamar a la policía. Tiene como bastante delay este juego. 911, ¿cuál es su emergencia? ¡Hora sí hay un monstruo que nos está acechando y nos quiere matar! Bueno, es más o menos lo que dije. En el Robloxia Club. Tu battle club, ¿eh? Ok, un equipo SWAT va a ir en camino. Ok, vos llamás a la policía y decís, hay un monstruo que me está atacando. Y te dicen, sí, 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 ya vamos en camino con un equipo, un escuadrón antimonstruos. ¡Rápido! ¡Súbete dentro de la van! Ah, pero... ¿Cuántos policías vino? ¡Pero son gnomos! ¡Que son enanos! Ah, no estén agachados. Bien, conseguimos el final bueno. ¡Felicitaciones por votar en el final bueno! Lo que no entiendo es por qué hay un láser, un rayo láser acá verde. En el medio. ¿Y por qué hay un contador? ¿Habrá algo más después? Yo creo que no. Pero chicos, hasta acá vamos a llegar por hoy. Espero que les haya gustado un montón, un montón. Ahí tenemos la victoria. Si les gustó, recuerden dejar muchos likes, suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y pueden dejar en los comentarios algún mapa de camping que quieren que juega. Que juega, no. Que juegue. Eso. Así que les mando un besote enorme y nos vemos en un nuevo video. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!